El mundo se pierde o se desperdicia cerca de la tercera parte de los alimentos producidos Entonces, a raíz de esa necesidad es que se generó la guía de medición de desperdicio de alimentos La pérdida del desperdicio de alimentos es como quien dice un síntoma de la ineficiencia en el sistema alimentario Todas las mediciones y todo su razón de ser al final es poder sensibilizar sobre cómo mejorar el problema O sea, el consumidor tiene una responsabilidad súper importante en este desperdicio que se está generando Yo soy consciente y afortunado de tener un poco más podría estarlo compartiendo, por ejemplo o podría estar simplemente tomando mejores decisiones que de por sí le ponen menos presión ambiental Mi nombre es Laura Orenes Peralta Soy ingeniera en agronegocios del Tecnológico de Costa Rica En el TEC soy docente e investigadora y también fungo como coordinadora de la Red Costarricense para disminución de pérdida y desperdicio de alimentos La Red Costarricense para disminución de pérdida y desperdicio de alimentos se fundó a finales del año 2014 y es una red voluntaria es de afiliación voluntaria y trabaja como una plataforma de múltiples sectores y de partes interesadas que desde el rol que cada uno tiene busca cómo actuar en función de la disminución de esta problemática como es la pérdida y el desperdicio de alimentos Normalmente tenemos participación en distintas actividades tanto de sensibilización de comunicación de investigación incluso de alianza y de apoyo a temas relacionados a política pública relacionada a este tema donde participan actores de diferentes áreas hay tanto instituciones públicas como empresa privada académicos como en nuestro caso y de hecho las cinco universidades públicas son miembros junto a otros grupos de universidades y de redes también interuniversitarias y también empresa privada y ciudadanía organizada no hay por ejemplo una afiliación como de que se tenga que destinar un presupuesto formal ni nada por el estilo pero sí justamente a raíz de las funciones que cada uno desarrolla por ejemplo si su área es la academia entonces a partir de las funciones que se desarrollan en investigación en docencia en extensión universitaria donde se pueda ir trabajando el tema ya sea con los estudiantes o con los beneficiarios también de nuestras universidades se empieza a trabajar justamente sobre estas formas en las que se puede ir disminuyendo la pérdida de alimentos sea desde poder cuantificarla que es uno de los grandes retos que hay porque por ahí se empieza por diagnosticar primero para entender el problema y en adelante para poder buscar soluciones o directamente ya sobre la práctica de soluciones entrenamiento capacitaciones o algún otro que facilite la reducción del problema la motivación para haber trabajado en principio haciendo las convocatorias para que esta red existiera viene de varios años atrás y de una principal publicación que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO emitió en el 2011 donde empieza a estimarse justamente este problema tan severo esa publicación lo que nos dice es que en el mundo se pierde o se desperdicia cerca de la tercera parte de los alimentos producidos que tiene todo un esfuerzo en llegar a constituirse como un alimento y que por algún motivo alguna falla o alguna decisión no llega realmente a sufrir las necesidades alimenticias de la población tuvimos la oportunidad de intercambiar con profesionales de otras áreas primero en un evento global que hizo la iniciativa Safe Food y posteriormente ya para la región latinoamericana y del Caribe en 2014 se hace una convocatoria también para integrar una red de expertos a nivel de nuestra región dichosamente empezamos a ser parte de esa red y una de las tareas principales era justamente ahora sí empezar a activar el tema en cada uno de los países de los que veníamos estos profesionales ya acá en Costa Rica el primer acercamiento entonces que tuvo el TEC fue con la FAO en nuestro país y en conjunto empezamos a hacer las convocatorias primero un poco más a nivel institucional y en poquísimo tiempo empezando el 2015 ya estábamos convocando a sector privado que también ha tenido mucha apertura a trabajar en este tema y donde vemos esa sinergia que hay entre buscar elementos que habiliten la búsqueda de las soluciones a estos problemas pero también el compromiso y la conciencia de quienes actúan directamente en el sector productivo y que también están anuentes a paliar y buscar soluciones la red costarricense para disminuir pérdida y desperdicio de alimentos una de los ejes o las acciones que está trabajando es la generación de un indicador de pérdida y desperdicio de alimentos entendiendo la pérdida como la parte que se pierde en la producción y el desperdicio como la parte que se desperdicia la redundancia en el consumo ¿verdad? Entonces se está tratando de generar un indicador a nivel nacional tanto de pérdida como de desperdicio a raíz de la generación de ese indicador nos dimos cuenta en la red que necesitábamos estandarizar un poco la forma en la que se llevaran a cabo las mediciones para poder juntar datos y al final tener el indicador como tal entonces a raíz de esa necesidad es que se generó la guía de medición de desperdicio de alimentos en servicios de alimentación ¿verdad? porque está para cocinas comerciales llámese restaurantes hoteles pero también la idea es medir en servicios de alimentación institucionales como serían por ejemplo los servicios de alimentación de la universidad de Costa Rica o los servicios de alimentación en empresas lo que llamamos comedores bueno la guía está hecha para la parte más 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 grande más industrial por decirlo así pero vamos a ver todos tenemos un área de almacenamiento tanto en la casa como en los servicios de alimentación tenemos de una u otra manera un área de producción tenemos ¿verdad? podemos determinar cuánto es lo que estamos desperdiciando en un plato que también eso es parte de lo que se cuantifica ¿por qué es importante conocerlo? porque a partir de ahí tenemos que sensibilizar y tomar acciones lo mismo puede hacer uno en la casa claramente ¿verdad? si usted ve que lo que más se le desperdicia es en la parte de almacenamiento entonces usted tiene que cuestionarse si está comprando acorde a la capacidad de almacenamiento que tiene o si no le está dando una rotación a sus alimentos de la forma correcta eso entonces se lo tiene que empezar a preguntar y tomar acciones con respecto a eso o si por el contrario lo que más queda es en los platos ¿verdad? si entonces están que los tamaños de porción que tienen en la casa o en donde comercializan ¿verdad? no son los adecuados y hay que empezar a reducir un poquito con eso de de los desperdicios en plato como nutricionista ¿verdad? en algunos estudios que hemos hecho sí hemos visto la necesidad también de una gran educación nutricional porque mucho de lo que queda en el plato generalmente es ensalada o arroz y frijoles generalmente productos cárnicos no no quedan toda la temática de pérdida y desperdicio de alimentos ya desde 2015 está contenida en los objetivos de desarrollo sostenible entonces hay puntualmente una meta dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que buscan disminuir a la mitad el desperdicio de alimentos y reducir las pérdidas al 2030 el objetivo número 12 al hablar de producción y consumo sostenible igualmente va a tener repercusiones y bueno como todos los ODS están interrelacionados va a tener repercusiones mucho la parte nutricional dietas saludables y sostenibles pero también directamente sobre el ambiente sobre el agua sobre el fin de la pobreza y otra otra serie de ODS cuando se integra la red esta bueno en principio está coordinada por el tecnológico de Costa Rica por un grupo de profesionales principalmente de la escuela de agronegocios pero igualmente se han unido otras escuelas y otras disciplinas se cuenta con la secretaría técnica de la FAO al ser custodio de la meta dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que trabaja en la temática de disminución de desperdicios pero adicionalmente con el tiempo y conforme se han sumado actores lo que empezamos a ver es que desde las diferentes ramas profesionales o desde la función que cada uno desarrolla en su institución o en su empresa o en su organización se percibe que hay un compromiso y un interés y también conocimiento sobre cómo tratar el problema tal vez lo que sucedía era que antes no necesariamente se le llamaba pérdida y desperdicio de alimentos pero por ejemplo desde el punto de vista de agroindustria o agronegocios o estas disciplinas más de producción agroalimentaria siempre se ha tenido clara la necesidad de paliar contra las pérdidas post cosecha por decir algo por trabajar sobre la eficientización de las cadenas de suministro de alimentos y profesionales de esta rama de hecho lo que han venido respaldando es que la pérdida y el desperdicio de alimentos es como quien dice un síntoma de la ineficiencia en el sistema alimentario por supuesto después empiezan a sumarse otros profesionales entonces la conceptualización desde el punto de vista de nutrición es importantísima desde la perspectiva social también de que implica que se logre dar alimento de manera digna también a quienes más lo necesitan porque el sistema alimentario pues realmente nos abarca a todos desde los que están en capacidad económica y técnica de poder acceder a los alimentos pero también de quienes tal vez están un poco en situación más de vulnerabilidad donde existe la posibilidad de redistribuir alimentos pero esto no quita que también deba siempre dignificar a la persona y cuidar aspectos tan importantes como la inocuidad y la misma salud pública el trabajo que se realiza desde la red y los beneficios que esto conlleva se pueden ver como de diferentes enfoques por un lado si pensamos en beneficiarios directos ejemplo el sector productivo sea desde el agropecuario la industrialización de alimentos el sector de restauración por ejemplo restaurantes hoteles han sido socios de nuestra iniciativa también todo este sector y se ven beneficiados porque en el momento en que empezamos a buscar formas de medir el desperdicio que se identifiquen donde están esos puntos críticos que generan las pérdidas o sus causas y cómo empezar a solucionarlos por ejemplo a veces solo el cambiar una parte del proceso del flujo del proceso que se lleva en una cocina por ejemplo puede hacer que sea más eficiente toda la manipulación del alimento entonces eso significa menores pérdidas que a fin de cuentas esas pérdidas se traducen en pérdida económica la mayor parte del tiempo y también en efectos medioambientales y sociales por otro lado lo que hacemos también genera beneficios en otra población que tal vez al principio no lo veíamos tan evidente pero es también la población estudiantil muchas veces a nivel sobre todo hablo de las universidades tenemos estudiantes que mediante asistencia o trabajos de graduación o tesis empiezan a involucrarse en la temática se sensibilizan y adquieren habilidades distintas para trabajar una problemática que cada día es más evidente en nuestros sistemas alimentarios nosotros tenemos mediciones en el TEC en el INA en la ERP la UCR la Universidad Nacional se han hecho en pequeños hoteles y se han hecho en algunos restaurantes las mediciones entonces esto nos ayuda mucho para poder identificar bueno pues la parte del proceso en la que hay que intervenir mayormente pero también cuáles son los alimentos que más se están desperdiciando y por qué ¿verdad? por ejemplo en la Universidad de Costa Rica que fue esas mediciones directamente las hicimos entre la escuela de nutrición y la oficina de servicios generales en la parte de servicios contratados que ellos son los que manejan ¿verdad? los contratos con los servicios de alimentación de la U entonces la colega doctora Marcela Peña y yo hemos sido las encargadas de realizar las mediciones con ayuda de estudiantes porque es lleva su trabajo ¿verdad? hacer las mediciones eso nos ayuda por ejemplo le ayuda mucho a Marcela que está muy ligada con la parte de montar especificaciones técnicas para los contratos y eso le ayuda mucho en ver si los tamaños de porción están adecuados o si se está desperdiciando mucho mucho de un alimento X que es lo que está pasando o como les decía anteriormente en las líneas de acción que tenemos que tomar desde la parte de educación nutricional bueno es que están quedando muchos vegetales está quedando mucha ensalada no necesariamente le podemos decir a la gente no pida ensalada o no pida vegetales si no se los va a comer porque eso no es lo que nos funciona desde la parte nutricional entonces nos da mucha luz para ver desde la línea de acción y sensibilización donde tenemos que trabajar cosas muy importantes por ejemplo muchas veces vimos en las mediciones que las personas decían no es que no me lo comí porque no está rico o porque no me gustó entonces desde la parte de técnica culinaria también como tal ayudarle a las personas que producen los alimentos en los servicios de alimentación para que ellos mejoren sus técnicas culinarias ¿verdad? que tal vez trabajamos ya más directo también en apoyar desde algunos conceptos técnicos o también de comunicar parte de las acciones que ellos hacen para que ojalá se sumen cada vez más personas sean empresas o consumidores finales a tomar acciones directas sobre la reducción del desperdicio sea desde la decisión que hacen o por ejemplo desde voluntariado o desde su pequeña empresa también a actuar más consciente y consecuentemente con la reducción del desperdicio de alimentos un aspecto importante en el que hemos estado trabajando y lo recibimos con mucha alegría a nivel de parte de la red son los esfuerzos que globalmente se están haciendo hoy día para la elaboración de un código internacional de conducta para la reducción del desperdicio de alimentos este código lo que viene es como a dictar esas acciones generales que pueden hacer que a nivel global y con las diferentes particularidades que hay en todos los países y en los sectores podamos llegar a esta meta de reducción del desperdicio Costa Rica tiene elementos como de buenas prácticas ya como es la constitución de esta red el hecho de que exista una guía para cuantificación el que estemos trabajando en la constitución del índice entonces esto lo que hace es motivarnos el saber que vamos a tener como un marco hacia donde guiar y orientar nuestras acciones nos pone muy contentos a nosotros y también nos satisface mucho poder estar colaborando con ese proceso global de elaboración del código que en este momento estaba a cargo de la FAO cuando nosotros empezamos a hacer medición en los servicios de alimentación de la U tuvimos que estandarizar algunas cosas para ver cómo lo íbamos a manejar ¿por qué? porque vamos a ver una chuleta tiene una parte de hueso que no es comestible pero tiene una capita de grasa alrededor que es comestible es comestible pero desde el punto de vista nutricional nosotros por ejemplo decidimos que si la persona dejaba la grasita de la chuleta no lo íbamos a considerar desperdicio ¿por qué? porque desde el punto de vista nutricional no es necesario comerse esa parte de grasita de la chuleta incluso cosas como bueno si se le sirve a una persona una papa con cáscara y no se la comió esa cáscara la vamos a considerar comestible o no la vamos a considerar comestible porque la cáscara de la papa es completamente comestible ¿verdad? pero por ejemplo usted no se imagina un puré de papa con cáscara la guía de medición es completamente pública está accesible vía digital ¿verdad? pueden buscarla en uno googlea red PDA Costa Rica y ahí lo remite directamente a la página de la red que está alojada en el sitio web del TEC y ahí está disponible este acceso para cualquier persona que quiera obtenerla y de igual forma nosotros sí hemos sido muy abiertos en que quien quiera hacer medición y necesite la asesoría y la experiencia que ya nosotros tenemos porque no ha sido fácil ¿verdad? y las mediciones no son sencillas entonces nosotros sí hemos apoyado a las personas o entidades que se han acercado a la red mostrándonos su interés en poder realizar estas mediciones incluso ya hay proyectos en algunas municipalidades de generar mediciones en sus cantones en los servicios de alimentación restaurantes y así la red dentro de sus ejes ¿verdad? tiene muy muy claro que la parte de consumo a nivel del hogar la pérdida de desperdicio a nivel del hogar hay que abarcarla y también la idea era adaptar un poquito más la parte de la guía para que haya una guía más específica para el hogar que sea más fácil de manejar en el hogar las personas que se quieran vincular a las redes no tienen que ser de instituciones ni nada ¿verdad? pueden vincularse cualquier persona que quiera incluso muy importante mencionar tenemos un código voluntario de pérdida y desperdicio de alimentos y ese código voluntario lo que da son generalidades con respecto a disminuir pérdida y desperdicio de alimentos y comprometerse ¿verdad? es voluntario entonces pues es comprometerse un poco con disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos desde el ámbito que yo puedo hacerlo que generalmente es más desde mi ámbito de consumo y del hogar que de algo más industrial que son acciones generales ¿verdad? justamente de consumo más responsable de cómo manipular mejor los alimentos cosas de ese tipo y ha sido interesante porque no es solo una cuestión digamos ambiental cuando se lo pone en términos de dinero obviamente a los que manejan los servicios de alimentación se les para el pelo de pensar en cuánto en cuánto esto que a nivel económico implica la pérdida y desperdicio de alimentos ¿verdad? y lo que ellos mismos están votando que en las comedores de la universidad nosotros en el que más vimos fue un día específico vimos un 22% de desperdicio total ¿verdad? con respecto a la producción de ese día pero de forma general en el 2018 anduvo en promedio como en un 15% y en el 2019 nos bajó nos bajó como un 10% y la mayor pérdida que encontramos en los servicios de alimentación de la U perdón el mayor desperdicio se dio en plato o sea el consumidor tiene una responsabilidad súper importante en este desperdicio que se está generando en los servicios de alimentación de la universidad porque la mayoría fue en plato la guía como les decía lo que da son los números ¿verdad? pero las acciones en realidad las tenemos que generar cada uno que es responsabilidad de cada uno y sí hemos visto que el consumidor como tal tiene mucha responsabilidad porque mucho de lo que se está desperdiciando la mayoría de hecho es en los platos entonces desde la parte de alimentación saludable sostenible hay que trabajar y hay que educar mucho a las personas las poblaciones que están relacionadas con consumir en estos servicios de alimentación desde la parte de nutrición por ejemplo nosotros tenemos claro el impacto que hay en el estado nutricional de las personas por parte de los servicios de alimentación institucionales si nos ponemos a pensar que en un comedor de una empresa un colaborador consume más o menos dos tiempos fuertes de comida en promedio y tal vez una merienda estamos hablando de que prácticamente más de la mitad de su alimentación la consume en el servicio de alimentación de donde trabaja igual los estudiantes de la universidad pasan largos periodos de tiempo en la universidad entonces claramente la alimentación que se les ofrece en esos lugares impacta su estado nutricional pero también obviamente tiene un impacto a nivel ambiental lo que ellos deciden consumir y la oferta que decidimos darle en los servicios de alimentos el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos realmente como que nos toca a todos lo podemos ver desde la perspectiva de producción de distribución de alimentos de industria pero finalmente cuando uno habla de desperdicio de alimento también creo que nos prende como una luz a nosotros como consumidores y cuando empezamos a concientizarnos un poco más y nos evaluamos un poquito más en la casa cuando ya oímos de esto normalmente ya uno empieza a preocuparse un poco más y empieza a ver cuánto boté hoy de lo que tenía en el refri porque ya no me lo podía comer o cuánto dejé de todo lo que pedía en un restaurante y al final no me cupo entonces una de las acciones que hace la red con distintos miembros es también tratar de concientizar al consumidor y esto implica no solo que se tomen mejores decisiones más responsables pero también que sean más informadas a veces la mala decisión no es por irresponsabilidad directamente aunque puede haber negligencia pero muchas otras veces también puede ser porque por ejemplo no sabemos leer bien una etiqueta no tenemos conceptos claros de cómo manipular los alimentos de cómo conservarlos cómo guardarlos entonces hay diferentes consejos prácticos que a veces en redes sociales o con talleres específicos que algunos miembros hacen que se van tratando de permear también a nivel de la conciencia de nosotros los consumidores y tal vez como un consejo en general que podría tratar de emitir es que nos volvamos más conscientes y valoremos realmente la comida a veces depende del sector en el que estemos o depende de las diferentes circunstancias socioeconómicas a veces en algunos casos hay más o hay menos alimento cuando hay más disponibilidad de alimento y esa abundancia a veces nos hace dar por sentado el hecho de que siempre hay comida y podemos o dejar de lado la posibilidad de que hay personas que lo están necesitando y que si yo soy consciente y afortunado de tener un poco más podría estarlo compartiendo por ejemplo o podría estar simplemente tomando mejores decisiones que de por sí le ponen menos presión ambiental y económica a un sistema alimentario que todos los días tiene que luchar por satisfacer las necesidades alimentarias de la población entonces en el tanto yo valore los alimentos los bonitos los feos los que a veces no me gustan mucho pero puedo aprender a preparar de formas diferentes voy a estar actuando contra el desperdicio de alimentos finalmente eso es una responsabilidad compartida no le toca solo al gobierno no le toca solo a la industria no le toca solo al agricultor nos toca a todos los que en algún momento del día tocamos un alimento nos toca volvernos más responsables y respetar más el valor que esos alimentos tienen no le toca Gracias por ver el video.